Paulie Malignaggi dice que Canelo Álvarez vs. Terence Crawford solo atraerá a los idiotas casuales. Paulie Malignaggi afirmó que Canelo Álvarez es demasiado grande, y es un salto de demasiado peso para Terence Crawford, por lo que prefiere ver a Baat en otros combates más interesantes desde la buena perspectiva del boxeo. Paulie Malignaggi expresó que la posible pelea entre Saúl Canelo Álvarez, y Terence Crawford por el campeonato indiscutido de peso supermediano solo atraerá la atención de los idiotas casuales, y harán que sea más grande de lo que realmente es. En las declaraciones a ProVox Televisión, Malignaggi afirmó que Canelo Álvarez es demasiado grande, y es un salto de demasiado peso para Crawford, por lo que prefiere ver a Baat en otros combates más interesantes desde la buena perspectiva del boxeo. Que, Crawford, libra por libra es mejor, en general es más hábil, pero creo que Canelo es demasiado grande. Es demasiado grande. Ahora estamos lidiando con dos categorías de peso más. No sé. Creo que es demasiado. Demasiado salto de peso, dijo. Creo que definitivamente atraería a todos los idiotas casuales, y probablemente harán que sea una pelea más grande de lo necesario, pero prefiero ver a Crawford en enfrentamientos más interesantes desde una perspectiva del boxeo. No creo que Crawford y Canelo sean interesantes desde una perspectiva del boxeo, creo que es interesante desde una perspectiva idiota e informal, agregó. Cabe destacar que Terence Crawford quiere subir tres categorías para enfrentar al mexicano por su título de indiscutido de peso supermediano. Aunque una parte de los expertos en el deporte como Amir Khan y Pauli Malignaggi predicen que Baat estará en desventaja y no podrá derrotar al tapatío, otros opinan que el tamaño no será un problema porque el estadounidense tiene las habilidades necesarias para vencer a Canelo Álvarez en su propio terreno. El desafío lanzado por Baat en primera instancia fue rechazado por el mexicano porque no le darían crédito por pelear con Crawford, y poco después dejó abierta la posibilidad de que el duelo pudiera suceder. Tras la victoria ante Yermel Charlo, Canelo Álvarez cambió de opinión nuevamente, y aseguró que el excampeón indiscutido de peso welter no está en sus planes para su próxima pelea el 5 de mayo. Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter, y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones en esa categoría. Baat, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora cuenta con 40 victorias, 31 de ellas por knockouts. Por su parte, Saúl Canelo Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima, y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Yermel Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias, 39 por knockout, dos derrotas y dos empates en su carrera.